Bienvenidos a De La Base, aquí en el estado portuguesa, específicamente en la ciudad de Acarigua, el granero de Venezuela. Estamos ubicados aquí en la aldea universitaria metropolitana, logro de la revolución. Y aquí están los candidatos del pueblo, los candidatos que están representándolos a ellos como buenos cuadros políticos y que van a estas instancias a defender la alegría, como dijo aquel grande que nació hace 90 años, Mario Benedetti. El pueblo acarigüeño y también de todos los rincones de la ciudad portuguesa está haciendo acto de presencia, así que vamos a echarles un vistazo y para que se hagan sentir esta noche en todo su fervor y en toda su alegría. La alegría para la asamblea, el pueblo para la asamblea y aquí están los candidatos, que nos representarán por el estado portuguesa a la Asamblea Nacional. Blanca, tú también conoces bastante la parte mediática, ¿por qué hay tanto odio del oposicionismo hacia nosotros si ellos manejan el 80, el 90% de toda la paraferralia mediática y aún así dicen que nosotros tenemos una hegemonía? Bueno, el modelo comunicacional más mediático es un modelo que se basa en la exclusión y es un modelo que tiene como objetivo la dominación y no la liberación. Obviamente, ante ese modelo mediático dominante que negó siempre al pueblo, que negó siempre a la mayoría del país, a nuestro pueblo campesino, a nuestro pueblo obrero, trabajador, indígena, a los hombres, a las mujeres de esta patria, mestizos, ante ese modelo insurge efectivamente una revolución y por ende un modelo comunicacional incluyente, que es hacer visible al pueblo que está construyendo el país, que está construyendo la revolución bolivariana. En nuestro modelo está el futuro, la alegría, el amor, la vida. En el de ellos, efectivamente, el odio, la exclusión, la discriminación. Es un modelo que como su único objetivo es preservar los privilegios de la minoría, trata de estigmatizar a las grandes mayorías y de negarla. Nosotros tuvimos la experiencia de toda la campaña que se hizo antes, previa al golpe de Estado del 2002, donde permanentemente se acusaba al pueblo venezolano de hordas, de círculos del terror, de círculos violentos. Se justificaba a partir de esa campaña de satanización de nuestro pueblo, las acciones que luego acometerían en el golpe de Estado. Ante esa búsqueda del odio, de generar guerra civil, de confrontación, nosotros tenemos que responder con un pueblo consciente, organizado, movilizado por la alegría, movilizado por la fe, por la esperanza y por la convicción de que es posible construir un mundo de justicia, de equidad y de igualdad. Por eso, para nosotros, el reconocimiento del otro, el encuentro entre los seres humanos, la búsqueda de una comunicación verdadera, basada efectivamente en la verdad, en la reconciliación, en la cooperación y en la solidaridad, es un arma fundamental. Por eso, ellos tienen una propuesta comunicacional de la dominación y nosotros de la liberación. Perfecto. Yo lo había presentado, es Blanca Caut, candidata al voto lista, por acá puede estar, portuguesa. Y vamos a presentar también un videíto sobre Blanca, que nuestro equipo de producción ha preparado para que lo disfruten de su casa y conozcan un poquito más cerca de ella. Vamos con él. Es fundamental romper cualquier estructura que impida que el pueblo sea el que decida directamente sobre los destinos de la patria, de los destinos de los recursos. La idea de que exista este Consejo Federal de Gobierno, de que hayan voceros directos del pueblo allí trabajando con alcaldes y gobernadores, que se trabaje directamente con el pueblo organizado, movilizado, es la mejor forma de construir poder popular. Participó en la elaboración del reglamento de radio y televisiones comunitarias, cofundadora de la Escuela Comunitaria del Documental, participó en la creación del Noticiero Internacional de Barrios, fundadora y directora de la Televisora Comunitaria del Oeste en Caracas, CATia TV, miembro de la Comisión Presidencial Moral y Luces, presidenta del Canal del Estado Venezolana de Televisión, BTV, fundadora y presidenta de la Corporación Venezolana de Telecomunicaciones, Televisora Pública, VIVET, ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Bien, seguimos aquí con el pueblo, manifestándose en todo su esplendor, el pueblo rojo, rojito, el pueblo que cada día avanza más hacia la construcción del socialismo. Blanca, he estado leyendo un poquito sobre Fabricio Ojeda en estos meses, y tienen bastante semejanza, comunicadores ambos, también con experiencia legislando, guerrillera a tu manera, ¿en qué estás inspirado para hacer el trabajo que has venido haciendo desde hace, vaya, bastantico tiempo, a pesar de que eres viejo joven? Bueno, la verdad, creo que Fabricio es un héroe, forma parte ya de nuestra historia contemporánea, y prefiero no hacer esa comparación, pero realmente todo nuestro discurso es un discurso colectivo, es el discurso de la madurez de un pueblo, de un pueblo que ha alcanzado a hacer una revolución, de ese mismo pueblo que se alzó el 27 de febrero del 89, en el momento en que el mundo parecía rendido ante la hegemonía neoliberal, cuando parecía que todo estaba perdido, pues nuestro pueblo se alzó, se alzó para decir no al neoliberalismo. En ese momento no teníamos el partido, no teníamos claro el proyecto, no teníamos el líder que nos unificara, y a ese alzamiento, pues sufrimos más de 3.000 muertos, la masacre contra un pueblo indefenso, que fue agredido como que si hubiesen entrado en guerra con otro país. Ese mismo pueblo tuvo la sabiduría de oír, ya años después, en el 92, a nuestro comandante presidente y a su por ahora. Eso de que vendrían tiempos mejores para la patria, fue acompañado también con la esperanza de un pueblo, que ahí pudimos efectivamente reconocer que la semilla, que nuestro Bolívar no aró en el mar, que estaba sembrada en la tierra, en esta patria bicentenaria, en esta patria que hace 200 años, logró cambiar el rumbo de la historia. Logró no solamente su independencia, derrotar al imperio más grande de ese momento, el imperio español, sino que logró sumar 5 países a esa gesta de libertad. Si nuestro Bolívar hubiese seguido, seguramente este continente sería otro. Ese, el discurso nuestro, es el discurso del pueblo completo. Lo hemos aprendido en las calles. Ese que nos permitió entonces una victoria en el año 98, que nos permitió hacer una asamblea constituyente, un proceso constituyente y por primera vez, tener a nuestros indígenas como ciudadanos de derechos después de 500 años de dominación. Tener efectivamente el reconocimiento de las mujeres, el reconocimiento de los trabajadores, de los campesinos. Trabajar porque efectivamente lográramos refundar la patria y construir la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la experiencia de un pueblo que logró derrotar en el 2002 un golpe de Estado, orquestado por el imperio norteamericano, por sus lacayos locales, por los medios de comunicación, por la jerarquía eclesiástica, por un sector del generalato de la Fuerza Armada, por los empresarios. Pero ese pueblo sabio logró con solidaridad, con amor, con firmeza, con conciencia y con una extraordinaria movilización derrotar en menos de 48 horas ese golpe de Estado. Ese pueblo derrotó el paro petrolero 65 días de llamado a la guerra civil, de llamado a la violencia, y un pueblo que se mantuvo absolutamente firme en lo que era su rumbo. Construir en paz la patria socialista. Construir, además con las reglas del juego burgués, en democracia, construir el futuro que ha sido ejemplo para la humanidad entera y que ha permitido que además de la experiencia venezolana, surja la boliviana, la ecuatoriana, la argentina, ese mismo pueblo que ha sabido sumarse a las misiones y construirla. Ese es el pueblo venezolano y por eso todo lo que nosotros hemos hecho no es como individuo, sino como parte de un colectivo que ha alcanzado un nivel de conciencia, porque tiene una historia en la que fundar ese futuro que estamos construyendo para nuestros hijos y para la humanidad. Ese futuro y de la burguesía apoderarse de nuevo, poner su garra sobre el Parlamento, teniendo la posibilidad de frenar los avances que en estos 11 años ha tenido el pueblo, ¿qué modelo vendría a interponerse a la revolución? Bueno, como lo decía nuestro camarada César, efectivamente hay dos modelos en pugna. El de un capitalismo decadente, un capitalismo en crisis que ya no le presenta alternativa a la humanidad que no sea la guerra. Su estrategia de dominación, ya cuando el sueño americano se ha convertido en una pesadilla en la que los propios gringos ya no creen que se les quita la casa, más de 40 millones de pobres en el territorio norteamericano, donde cada vez descubren que la pérdida de los valores, que la ética mafiosa que le permite saquear a su propio pueblo y hacer guerras a otros países, anicular y tener como lógica la guerra de arrase, de exterminio. Ese modelo ya no representa una alternativa de vida para la humanidad. Ese mismo modelo que hace que hoy estén miles, millones de ciudadanos en Europa, en Grecia, en las calles, reclamando que se le consideran sus derechos, que no se le reduzca su seguridad social, en la que invirtieron años de vida, donde en este momento aumenta el desempleo estrepitosamente, donde se beneficia a los banqueros y no a los ahorristas que fueron estafados por estos mafiosos. Ese modelo es un modelo en decadencia. Es un modelo que ha destruido al individuo. Porque de alguna manera, aunque se habla de individualismo, cada vez niega más la posibilidad de que el ser humano asuma de manera plena la vida. Porque lo ha convertido en un consumista. Pero un consumista que ya no se puede realizar ni siquiera en el hecho del consumo, porque no tiene cómo hacerlo. Lo ha convertido en un ser aislado, aislado del colectivo. Es un modelo que ha intentado destruir los estados, que a través de lo que es la hegemonía del capital, no quiere barrera, que impida su desarrollo y destruya a los pueblos. Intenta imponer un modelo cultural único, hegemónico, donde no hay posibilidad de diversidad, donde no hay posibilidad de que se mantengan las culturas de nuestros pueblos originarios. Pero es un modelo que además está destruyendo la naturaleza. Es un modelo de consumo que tiene una racionalidad que no piensa en el mañana, que no piensa en las generaciones futuras, que destruye cualquier cosa. Destruye el agua, destruye el aire, destruye la tierra. Es un modelo basado en una explotación irracional, que ha generado cambios climáticos, que ha generado pobreza y miseria para la humanidad, hambre para los pueblos, para los hombres y las mujeres del mundo. Ese modelo, ese modelo decadente, tiene ahora, en un lugar del mundo llamado Venezuela, tiene ahora un enemigo. Es el ejemplo de que es posible construir una sociedad diferente. Eso que era consigna de los movimientos altermundialistas, que decían otro mundo es posible, ese mundo no solo es posible, es real, es verdadero, y lo estamos construyendo nosotros, con debilidades. Porque tenemos 500 años de dependencia, de 500 años en el que nos habían impedido desarrollar nuestras propias capacidades, nuestras propias fuerzas, para organizar efectivamente nuestra vida y nuestro destino. Pero ahora nosotros con las misiones, hemos logrado ver como un gobierno no se pone al servicio de los empresarios, no se pone al servicio del imperio, sino que se pone al servicio de su pueblo. Que podemos tener presidentes que no sean lacayo, sino que sean dignos representantes de un país, que asuman la independencia y la soberanía. Ese modelo que habla de la solidaridad, que tiene experiencias tan extraordinarias como el ALBA, donde a través de la cooperación tenemos la presencia de médicos cubanos, tenemos la presencia de médicos cubanos, de esa extraordinaria revolución que logró resistir medio siglo para acompañarnos en este momento. Tenemos la posibilidad de compartir con Bolivia y con Ecuador misiones como la misión Milagro, y darle la posibilidad de ver, hacer el milagro de ver a nuestros ancianos que morían ciegos por la imposibilidad de participar de ese modelo económico que todo lo vende, que todo lo considera mercancía, que es el capitalista, que todo está controlado por una sociedad que es una sociedad de mercado. Nosotros decimos que creemos en la vida, en la solidaridad, que es posible generar empresas socialistas, donde la idea no sea la explotación del ser humano ni la explotación de la naturaleza, sino la de producir para lograr felicidad para quienes trabajan y para quienes consumen. Esos son los modelos que se están confrontando. Venezuela ha sido ejemplo. Este despertar de Venezuela en este siglo XXI abrió la puerta para que otros pueblos estén hoy de pie y seremos ejemplos para que sigan luchando más pueblos en el mundo. Por eso quieren tratar de silenciar nuestra revolución. Muy bien. Muchas gracias, Blanca. Como objetivo la dominación y no la liberación. Obviamente, ante ese modelo mediático dominante que negó siempre al pueblo, que negó siempre a la mayoría del país, a nuestro pueblo campesino, a nuestro pueblo obrero, trabajador, indígena, a los hombres, a las mujeres de esta patria, mestizos, ante ese modelo insurge efectivamente una revolución y por ende un modelo comunicacional incluyente. Blanca, tú también conoces bastante la parte mediática. ¿Por qué hay tanto odio del oposicionismo hacia nosotros? Si ellos manejan el 80, el 90% de toda la paraferralia mediática y aún así dice que nosotros tenemos una hegemonía. Bueno, el modelo comunicacional más mediático es un modelo que se basa en la exclusión y es un modelo que tiene que ver visible al pueblo que está construyendo el país, que está construyendo la revolución bolivariana. En nuestro modelo está el futuro, la alegría, el amor, la vida. En el de ellos, efectivamente, el odio, la exclusión, la discriminación. Es un modelo que como su único objetivo es preservar los privilegios de la minoría, trata de estigmatizar a las grandes mayorías y de negarla. ...a defender la alegría, como dijo aquel grande que nació hace 90 años, Mario Benedetti. El pueblo acarigüeño y también de todos los rincones de toda Porto, entonces está haciendo acto de presencia, así que vamos a echarles un vistazo y para que se hagan sentir esta noche en todo su fervor y en toda su alegría. La alegría para la Asamblea, el pueblo para la Asamblea, y aquí están los candidatos, que nos representarán por el Estado portugués a la Asamblea Nación. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos los usuarios de VIVE, bienvenidos desde la base, aquí en el Estado portugués, específicamente en la ciudad de Acarigua, el granero de Venezuela. Estamos ubicados aquí en la aldea universitaria metropolitana, logro de la revolución. Y aquí están los candidatos del pueblo, los candidatos que están representándolos a ellos como buenos cuadros políticos y que van a estas intang...